Si hay un extranjero que quiere hacerse paraguayo y no está de acuerdo con esto, ¿qué plantea una inconstitucionalidad? Y la inconstitucionalidad en Paraguay, como todos saben, no es erga omnes. Él se va a liberar después de plantear la inconstitucionalidad, pero mientras tanto va a seguir bajo el yugo nuestro, lastimosamente, donde dictamos cientos de leyes al año que son inconstitucionales. Y muchas veces lo hacemos conscientemente. Yo abogaría, respetando la teoría del doctor Ayala, respetuosamente él como académico, que se mantenga más allá de los... Porque la constitución, así como está, no es de orden público. No es en la constitución que todo lo que no está permitido está prohibido. No. Se aplica acá. Analogía, se cura en lagunas. ¿A través de qué? A través de la ley. Y si bien los conceptos básicos son los que indica el artículo que él dijo. Ahora, con relación al idioma, y para finiquitar esta cuestión, y le pido a los colegas de abogados que participen, por favor. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. No dice o bilingüe. Son idiomas oficiales. El castellano está malo lo que hizo en la constitución. Castellano no es la palabra, es el español. Castellano es lo que se habla en Castilla. Y el guarani. La ley establece las modalidades de utilización de uno y otro. Acá la propia constitución nos da el bisturí para meter esto de guaraní o español en esta ley de ciudadanía. Yo abogaría que se mantenga el texto como habíamos ya consentido aparentemente. Gracias. 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 Gracias.